Hola amiguitos, vamos a ver un juego que se llama God Simulator, no se ni que pedo con este juego wey, de hecho creo que esta bien pinche raro Bueno parece que no lo puedo, parece que esta pendeja no tiene opciones What the fuck Dale, ahí está ¿Qué demonios es esto? ¿Estoy jugando en linea? ¿Estoy jugando en linea? ¿Estoy jugando en linea? 總ops ¿Estoy jugando en linea? ¿Estoy jugando en linea? ¿Qué asco? No entiendo nada, güey. ¡Gracias! 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 ¡What the fuck? ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. No entiendo nada y me está aburriendo un chingo esto. ¿Catedral de Tristram? ¿Es la misma de Diablo? No. ¡No! 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 ¿What the fuck? ¿Qué diablos? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Estoy en un mundo de diablo? ¿Es neta? Hasta la música se parece. ¿Qué chingada? ¿Qué no es ese güey? ¿Oye, a este bato le gusta diablo? ¿Qué hago? ¿Qué pedo? No entiendo qué chingas estoy haciendo. ¿Las vacas me están atacando con rayos láser, güey? Dios mío, güey. No sé qué chingas tengo que hacer. Espérenme. Ok. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No entiendo este juego. 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 No entiendo este juego.